¡Vamos! Mi vieja, vos sos mi vida Tengo que reconocer Esto es una enfermedad De la que quiero morir Y no me quiero curar Yo te vi salir campeón del continente ¡Vamos, mi verdolaga! ¡Quiero volver a verte! ¡Quiero gritar, quiero saltar mi nacional! ¡Vamos, mi verde! Mi verde Sos todo lo que yo quiero Sos mi alegría Te quiero como a mi vieja, vos sos mi vida Tengo que reconocer Esto es una enfermedad De la que quiero morir Y no me quiero curar Yo te vi salir campeón del continente ¡Vamos, mi verdolaga! ¡Quiero volver a verte! ¡Quiero gritar, quiero saltar mi nacional! ¡Vamos, mi verde! ¡Vamos, mi verde! ¡Vamos, mi verde! ¡Gracias!